Ibiza es un sitio donde hay una magia especial para las relaciones personales. El proyecto nace por varias razones. Una parte sentimental, llevo viniendo muchísimos años a la isla. Otra de las razones fue porque queríamos crear un proyecto donde pudiéramos pasar más tiempo con los artistas en un contexto diferente, donde pudiésemos trabajar de una manera más íntima, sobre todo en el momento en el que vivimos de aceleración y que no asimilamos casi el presente. Es una programación entre las fronteras del arte conceptual y minimal, desde sus orígenes hasta la actualidad, y siempre nos gusta ligar además dos tipos de generaciones de ambos movimientos. La esencia va a ser siempre la misma, la misma filosofía, es como una religión. Nos mantenemos siempre en lo mismo, somos muy rigurosos y en un aspecto más industrial y más rural. No quisimos modificar mucho el espacio porque pensábamos que tenía ese carácter auténtico y a los artistas les gusta de esa manera. Luego las dimensiones que tienes, una nave de más de 1.100 metros cuadrados que permite hacer exposiciones de carácter institucional, cosa que no podíamos hacer en Madrid. El arte regenera barrios, regenera zonas, regenera muchos contextos. Ibiza tiene una esencia intelectual que posee desde los años 30. Cada vez que veníamos a la isla nos dábamos cuenta de la cantidad de gente interesante que hay aquí, y que ha pasado y que aún sigue habiendo. Entonces las bases de este proyecto se centraba en intentar preservar esa esencia intelectual que ha habido en la isla. Entonces la galería no simplemente hace la labor comercial de hacer dos exposiciones comerciales, sino que también hacemos una labor de fomento del arte condebranio al más alto nivel y queremos crear ese impacto en la isla.